pegado al regolín me sale el primer clavillo ¿cuál es el regolín? pues en el pedorro pues y me dice mi mamá hijo me dice ve con el doctor para que te lo revise más que voy a estar yendo con el doctor yo tenía unos 18 años ¿cómo se le ha enseñado? yo no voy y pues al paso del tiempo sentí el pelotón yo así y se me maduró como me reviso, me metí al baño agarré un espejito redondo que tenía a mi papá se lo va a quitar la moto me biché, me abrí el culo así y me vi y viene el clavillón hijo de su puta madre ay madre no aguanto dije yo nosotros vamos a ir para Guasave me dijo mira le dije ahorita voy a ir con mi comare Lorena una señora que no éramos compadres todavía Lorena le dije vengo aquí y él si te anima a reventarme un clavillo si, si te lo reviento me dijo pero los tengo en una parte muy delicada le dije así ah ya sé dónde los tienes me dijo mi comadre mi mamá ya son compadres no le dijo pásale ahorita te lo reviento estaba el esposo de ella que es mi nino y un tío mío y ella le dije que se salgan no, no, no que se queden para que te ayuden así como cuando desponchan las llantas que le van a poner unos volcanizantes le ponen las manitas y las abren por dios santo entre los dos que acaban ahí uno me clavó los dos así y el otro y me abrió en el fundido te pusieron el pato si y el otro me estaba operando me estaba me tuvo que rajar el chiquitín y dijo te voy a sacar el raigol me dijo porque no te va a volver a salir pues mira ay Wilfrey me dijo pare que estás pariendo un plebe me dijo sangrio pues como no hijo es su puta madre que dolor tan grave que bárbaro el caso que bendito dios fue el último clavío que me salió espero que te haya salgado como quedó pues el chiquito más testrujado que la chingada hijo es su puta madre ay pero por qué no me salió en el brazo en la pierna en una nalga hace cuantos años de eso no pues tenía como 18 años ahorita tengo 43 y ya no te vuelves y ya no volví a salir no ya no ya no ya no aliviar oye ahí voy de alivio entre más entre más enfermo estás más te acuerdas de tus anécdotas de la vida pues fíjate el hecho que hay tantas que platicar hijo es su chingada madre que uno se queda pensando me acuerdo cuando el paso fue su chingada madre pensé el clavío fue la que más me hizo sufrir la neta y al chocoro no le han pasado no chocoro no no nomás la vez que andaba jugando béisbol los ratones es un princesa soñaba con los ratones el hijo de la chingada que jugaba en béisbol y lo tuviste que llevar soñaba que jugaban soñaba ratones y que jugaban en béisbol como es muy imperativo pero tuve que llevar con el psicólogo y el psicólogo me pasó con el psiquiatra y el psiquiatra le recetó un medicamento para dormir a la noche te tomas esta pastilla para que duermas a gusto le dijo no hasta mañana no tómate la hoy le dijo no es que hoy es la final oye es la final por una la tomó por una la tomó que hubo la vellona que hubo hecho que lo entrando al baúl de los recuerdos en aquel entonces pues cuando no había aquí además no llega ni la toda aquel que tenía una videocasetera para ver películas una madre porque tenía lana es la neta no había dicho ni btb nada más no existía nada de eso no existía nada de eso no si te acuerdas me acuerdas que se ponía el cine en la playita no recuerdas bueno no eres tan vieja tú no 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 que vamos al cine van a pasar la película el tunco más clovio me dijo que está muy buena pues vamos nos vinimos al cine se acabó la película el tunco más clovio en aquellos años imagínate que nuevo eres por eso fue fue cuando despuesito dieron el estreno de la de Pedro Navaja que el diente no va a olvidar a brillar de la de Pedro Navaja despuesito de eso ah pues ahí vamos y me dijo Wilfried Wilfried me dijo vamos llegando a ver que está haciendo mi tío dijo quien dijo mi tío él es la de él lechuito y ya que llegamos porque fíjate que yo cuando he venido dijo y que me asomo por la ventana lo espío y se la jala dijo estas horas son en la hora que está viendo porno lo esposo y pues no hagas ruido y no hagas ruido y tener un culer viejo un culercito loco llegamos y abrimos despacito la cortina porque no había ventanas así con cristales y todo eso no una cortinita te la mosquiteria y que te vaya bien estás pendiente y ya nos asomamos nos asomamos y si estaba entrado loco en la sábana y le venían las sabanonas porque era zurdo y le venían las sabanonas loco y pues se emocionó cuando la puso de que huele quien andaya loco donde la estaba viendo la porro y ya nos vamos asomando y ya nos vamos asomando donde estaba acostado loco se paró se paró y se regresaba y ahí te ha entrado la iguela y con la suda y en una de esas pégale a aquel la chingada la cula le pegó un manotón un tierrero se dejó caer se dejó caer a la cava como que estaba que no estaba haciendo nada es un chingada vale otro día dice a mi compadre que fue porque tenían vacas te acuerdas las vacunas que tenía mi tata y que lo vio dijo oye tú ven para acá a tu madre me va a pegar una majada dijo oye de casualidad fíjate que anoche estaba bien a gusto acostado cuando jijo de la chinga alguien le pegó al culer y me llenó toda la cara de tierra y me levanté y me levanté que el hijo de la chinga quiere y no había nadie y dice no pues no no tío yo no había nadie ah bueno que cuando iba caminando así para atrás dijo pinche puñetero que estabas acostado ni que verga te la estabas jalando al tiempecito a los días se pelearon se pelearon y le dijo no sé qué y se agarraron y tú sí te acuerdas cuando estabas acostado que dijiste que te lloran la tierra te la estabas jalando le dijo te la estabas jalando que estabas dormido te la estabas jalando le dijo ¿de qué te acuerdas tú cabrón? pues son chútidos con su tinga me dice mi tío me dice me dice mi tío a no ser porque quiero hacer tamales vamos andaba estragando una búfalo yo me acuerdo esta que cargó una chayelón en el año fue su puta madre cuatro por cuatro de la bicicletona nos fuimos ahí venimos con los costalones de elote me dice ¿qué? una carrerita de aquel puente pues órale una carrerita ya está nos vamos arrancando había un polvito así de alto polvito por el borde del tren nos arrancamos todo el tiempo en la arrancada en 100 metros en 80 yo le ganaba en 100 metros en 80 yo le ganaba pero ya en 83 metros me pepenaba todo el tiempo me ganaba si nos tenía medido los pinche metros cuando se arrancamos hijo de su puta madre vamos volando en la bicicleta yo sentí que yo a una velocidad como de unos 80 85 kilómetros por hora cuando yo yo pues no traía espejo en la bicicleta yo cabezo por este lado así para ver que tan lejos lo traía yo hago así cabezo pastela y cuando eres o me va pasando por aquí con el costado me pegó en los cuernos la bicicleta ave maría purísima me los torció mira de cabeza me fijo en su puta madre un neno entero volado por arriba hijo de su chingada madre y voy rodando para el reño esas acciones eran bonitas hijuelas que bonitas si que bonitas que bonitas que bonitas todo si no es tierra no estaba muy buena esa muy buena a ver piquín algo que te haga no se acuerde del tío